Porque es fácil usted abstenerse de algo que no le gusta Si no le gusta Eso no es una abstinencia Pero usted abstenerse de algo que le deleita Me gusta Se me hace imposible Cada vez que usted no logra abstenerse de lo que le gusta Es como algo que empieza a atrasarle la carrera Y así gente sentado aquí y que nos está viendo en las cámaras Que el Espíritu Santo le habla como le habló a Jenny Y te está diciendo no lo hagas Yo siento gloria Brenda está bajando una unción aquí tremenda Así gente Porque la gente que son de salvación El Espíritu Santo le dice no lo hagas Ay, 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 ay Y ahí es donde entramos a justificarnos Es que el Señor me ama así como yo soy Y Él sabe que aunque hago esto Que aunque no me estoy absteniendo Él sabe que yo voy para la meta Y empezamos a engañarnos a nosotros mismos Cuando estamos consumiendo algo Que sabemos que tiene un resultado negativo Y poco a poco En vez de acelerar Nos estamos deteniendo Y cada vez la meta está más lejos Pero aquellos que tienen poder Y dominio propio Para decirle al diablo Si Dios me metió en esta carrera De aquí no me saca nadie Siento que esta palabra está bajando Para los que van a ser salvos Vamos, siento que esta palabra está cayendo Sobre aquellos que van a ser salvos Sin abstinencia Escúchelo Sin abstinencia ¿Qué hay? ¿Qué hay? Empiezan los placeres Se activa la concupiscencia El placer De algo que te agrada Pero estoy corriendo ¿Estás bien varón? Yo estoy tremendo Wow pastor Como estoy en la carrera Pero de momento los pasos empiezan más lento ¿Qué pasó? A Dios pero no estaba corriendo ¿Qué pasó? Es que el Espíritu le dijo abstinencia Y no quiso abstenerse No quiso negarse Por eso es que algunos Ya no están en la carrera Pero lo bueno de este evangelio Es que hay un apóstol Pablo Aquí en la nave Hay uno Hay dos Hay tres Mientras que hay otro Que te están mirando Diciendo Mira para allá Y ese no era el que corría Y ese no era el que hablaba el lenguaje No te preocupes Vuelve a la carrera otra vez Vamos, vamos Vuelve Vuelve al fuego Vuelve a la presencia de Dios El que aprende A vivir en abstinencia Se llena de la gloria de papá Ahora ¿Quién es? ¿Quién es el que aprende a obtenerse? Diga conmigo Voy corriendo hacia la meta ¿Quién es el que aprende a obtenerse? El que abre los ojos y dice Todo me es lícito Tiene una libertad Porque usted no tiene el pastor al lado suyo Con una pistola ahí No te pongas eso No comas eso No te bebas eso ¿A cuántos de ustedes Yo le he puesto una pistola Allá en su casa? No, no hagas esto No hagas aquello Porque Cristo te hizo libre Entonces te da la facultad De la comprensión Y te pone dos caminos Y te dice Por cuanto yo estoy contigo Este es el camino Tienes que correr Y esta es la meta Tengo una corona de vida para ti Pero en tu libre albedrío Tú escoges Y cuando llega la hora de escoger Dice Wow, pero todo me es lícito Si todo lo que creó el Señor es bueno Él no hizo nada malo Todo es bueno Todo es bueno Todo es válido Pero de momento el Espíritu Le hizo reaccionar Le dijo Wow, todo es bueno Todo se ve bien Pero no todo me conviene Ay, yo siento gloria No sé si me estoy predicando a mí mismo Pero, pero Aún yo siento que esta palabra Va a despertar El corazón de un guerrero Que se ha dispuesto a correr ¿Sabe por qué hay gente Que no se sale de la carrera? Porque sabe lo que le conviene Ay, ay, ay Alaba lo que él vive No es que, no es que soy demasiado fuerte Es que sé lo que me conviene No es que soy más santo que tú Y que tú eres más santo que yo Es que sabemos lo que nos conviene Pero, pero Casandra Tú lo puedes hacer, hazlo Ariana, hazlo No te preocupes Que el Señor te va a perdonar Hazlo Es lícito, hazlo Te está diciendo Cuando es lícito Te está diciendo No es ilegal Tú lo puedes hacer Pero el Espíritu te abre los ojos Y viene y te dice Estás en la carrera Gracias, gracias El hombre de Dios dijo Me hago copartícipe En otras palabras Yo también estoy en esta carrera Y yo no voy a permitir Que tú te quedes atrás Hoy Dios te abre los ojos Pero la decisión No la va a tomar Justin por ti No la voy a tomar yo por ti La decisión de seguir corriendo Te toca a ti Y Dios te trajo esta noche A decirte Depende de ti Si quieres correr O no quieres correr Depende de ti Si deja que el diablo Te haga volver atrás Escúcheme, escúcheme Para cuando usted vaya corriendo Con la propuesta La propuesta Que es el propósito Dentro del plan En el propósito Usted mira la meta En el plan Se mira usted Esto que bajó de arriba En el propósito Usted mira la meta Pero en el plan Se mira usted Y hay gente Que dentro del propósito Empiezan a mirar la meta ¡Wow! Pero en el plan Miran a otro Lo repito Lo dejo ahí Hay gente Que en el propósito Miran la meta Y dicen Yo voy a llegar ahí Nadie me va a parar Pero cuando se trata Del plan No se miran a ellos Miran a otro ¡Ay! Mira ese corredor Mira para allá Mira, mira ese corredor ¿Cómo va? Tan lento que corre Ese no va a llegar El plan del verdadero corredor No es mirar El plan de otro Toca a alguien Y dile si vas a llegar A la meta Te tienes que mirar A ti mismo Oh Gloria Parece que me estoy Predicando a mí Nada más Si te pones a mirar A otro Cuando te toque Mirar al frente Te vas a tropezar Y te puedes caer Gracias porque parece Que a alguien le está Llegando esta palabra Le está llegando Por lo menos a diez Le está llegando Por lo menos a cuatro Esto es lo que hago Por causa del evangelio Yo soy copartícipe En otras palabras Yo he tenido muchas experiencias Donde otros dejaron de correr Y volvieron a correr ¡Terminacito! 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 ¡Terminacito!